¿Usas Google Analytics? ¿Informes de redes sociales? ¿Le sacas todo el partido que podrías? Hoy quiero hablarte de una herramienta de Google llamada Data Studio, la cual te permite fácilmente crear informes de web, redes sociales, campañas de marketing y desde hace unos días lo han hecho todavía más sencillo. Este sistema está abierto ya para todos y desde hace unos días han incorporado nuevas funcionalidades. La principal es que puedes crear informes de una manera mucho más rápida y sencilla basado en unas plantillas que tienen para tu web, tu tienda online, tu canal de YouTube, tus campañas de publicidad. Google Data Studio, aunque está todavía en fase beta, pues te transforma tus datos en informes y cuadros de mando muy visuales que son fáciles de leer, interpretar y sobre todo que puedes personalizarlos a las necesidades de tu negocio, lo cual te va a permitir tomar mejores decisiones de negocio en tiempo real sobre lo que está sucediendo en tu empresa, en tus campañas de marketing y lo mejor de todo de manera gratuita e ilimitada. La principal ventaja de esta herramienta es que muchas veces es difícil poner los datos o, mejor dicho, visualizarlos de una manera sencilla, que seamos capaces de comprender. Una visualización clara de todos estos datos nos va a ayudar a tomar decisiones más inteligentes, además en el momento que lo necesitamos. Lo bueno para mí además de esta herramienta es que en unos pocos minutos, como te voy a mostrar ahora en continuación, puedes crear tus propios informes totalmente personalizados con los datos que necesitas y además conectarlos con sistemas que te dan en esta información, ya sean Google Analytics, Google AdWords, tu canal de YouTube, Google Search Console y con tan solo dos clics, ¿no? Por lo tanto, el uso proactivamente de esta herramienta te va a ayudar sin lugar a dudas, ¿no? A mejorar tus campañas de marketing y sacarles más rendimiento. Para empezar y crear tus informes tienes que entrar con tu cuenta en Google Data Studio. Así que vamos a ello para que puedas verlo mejor. Ya estamos en Google Data Studio, entonces este es el sistema. Ahora mismo, como ves, pues tenemos muchas informaciones, básicamente. Aquí tienes videotutoriales, ¿no? Que te pueden dar más información, pero es un sistema muy interesante porque lo han abierto relativamente hace poco a todo el mundo. Está únicamente disponible para Estados Unidos y es muy útil. Por un lado, vas a tener aquí las distintas fuentes de entrada de datos y los reports, ¿no? Pero puedes crear informes directamente desde cero, pero lo interesante son los templates que ya han ido creando. Por ejemplo, en este caso, si quisiésemos crear uno para nuestro canal, imaginaos, de YouTube, nada, pues aquí tenemos simplemente, como ves, este sería uno falso, sería una prueba donde puedes ver, bueno, pues distinta información, pero si queremos usar este template, pues nada, le damos a usar template. Aquí pondríamos la fuente original y la cual va a ser la nueva fuente, ¿no? Como ves, todo esto son pruebas, por lo tanto, crearíamos una nueva fuente de datos. Aquí aparecerían todas las distintas fuentes, ¿vale? Pues desde AdWords, temas de atribución, estos son un poco temas ya de conexiones más técnicas con base de datos, o Google Analytics, y en este caso nos vamos a ir a YouTube Analytics. Bien, como vemos, tenemos las distintas cuentas, en este caso sería mi cuenta, por lo tanto, voy a hacer la conexión con mi cuenta. Bien, aquí aparecerían los distintos campos, bien, pues si te parece que todo está bien, son los campos base, 39 en este caso, lo añadiríamos al report, bien, y le estamos diciendo que ya sí, esto es todo correcto, creamos el report y empieza a generar con los datos reales de, en este caso, nuestra cuenta de YouTube. Y, en nada, en pocos segundos, como ves, pues ya tenemos justamente todos los datos, bien, aquí donde directamente, pues vas a tener, puedes modificar la fecha que quieres, aplicarlo, incluso puedes cambiar los estilos, los colores, esto es lo que viene por defecto. Aquí, como puedes ir viendo, puedes ir añadiendo distintos tipos de gráficos, pero simplemente es especialmente interesante, bueno, pues por la información que te va dando de una manera muy visual y relativamente sencilla. Si quisiésemos verlo, ya, pues a lo mejor aquí le damos y podemos incluso compartirlo con alguien, bien, y aquí tendríamos todo el report de todo lo que está sucediendo, ¿no? Insisto, una manera mucho más cómoda de hacer absolutamente todo y en cualquier momento podemos editarlo y añadir más páginas o todo lo que necesitemos. Bien, pero, por ejemplo, lo que podemos hacer también, vámonos a hacer otras funcionalidades, ¿no? En este caso habíamos hecho uno para YouTube, pero a lo mejor te interesa, vamos a ir, pues, imagínate, vamos a AdWords, por ejemplo, para toda la publicidad. Exactamente lo mismo, aquí tendríamos el informe, ¿vale? El informe que esto es un template, este no es el real, y el procedimiento sería exactamente el mismo, ¿vale? Nos vamos a crear una nueva fuente de datos, ¿no? En este caso tendría que ser AdWords, que es lo que estamos buscando. Le tendríamos que dar autorización, siempre te va a pedir una autorización primera para todo esto. Y, bien, seleccionamos qué cuenta sería, en este caso es la cuenta, la conectaríamos, validaríamos que estos son los campos que nos interesen, en este caso hay 121 campos, y añadimos al informe. Le damos a crear y, como puedes ver, al igual que pasó con YouTube, en muy pocos segundos, vamos a tener nuestro informe ya creado. Bien, aquí lo tenemos, con la fecha del 19 de julio hasta ahora, donde podemos ver, bueno, pues, vamos a darle a visualización para que se vea mejor, bueno, por los distintos clics, los CTRs que tenemos, si han crecido o han decrecido, ratios de conversión, costes por clic, bueno, las distintas campañas que tenemos, exactamente todo, ¿no? Insisto, lo podemos hacer más complicado, pero creo que son informes que se crean muy sencillamente y, sobre todo, para toma de decisiones rápidas, para ciertos directivos, pueden ser muy interesantes. Y podemos seguir mirando distintos, pues, mira, para temas de e-commerce, para, bueno, aquí tienen temas del mundo, Google Merchandise también es muy interesante y, a lo mejor, la parte de Search Console Report es muy interesante para saber qué está pasando en nuestra web en todo momento. Voy a repetir exactamente el mismo proceso. En este caso, lo que haríamos, como veis, es exactamente siempre el mismo proceso, seleccionaríamos Search Console, autorizaríamos el acceso a la información, bien, le vamos a permitir absolutamente todo, bien, aquí no tenemos, ¿vale?, en esta cuenta no habría, no pasa nada, ¿vale? Pues, si no habría, lo que podemos hacer es ir a otra cuenta, porque en este caso, en esta cuenta no tengo nada, ¿vale?, conectado, pero directamente sería igual. Seleccionaríamos y nos aparecería un informe, fijaos, como este, bien, donde puedes ir viendo, pues, en tu web, las impresiones que has tenido, los clics, CTRs, por qué palabras clave te han buscado, cuáles son las páginas más usadas. Realmente, insisto, es una herramienta que te puede ser muy útil para programar distintos informes, para tenerlos aquí, programar que se te envíen cada cierto tipo de información, utilizar distintos tipos de fuentes, ¿no? Sí te aconsejo que en cualquier momento, para cualquier duda, siempre es bueno que te veas los videotutoriales, ya que te van a ayudar a todo el proceso. Por lo que, bueno, otra de las herramientas de Google que puede serte muy útil en tu día a día para poder analizar los datos, que sabes que es algo fundamental en el negocio. Si crees que el análisis de datos es fundamental para tener un marketing exitoso, dale a Me Gusta y no te pierdas el vídeo que te sugiero a continuación. Suscríbete gratis a mi canal haciendo clic en la foto. No te arrepentirás y, si no te gusta, siempre puedes decirme adiós. No te arrepentirás y, si no te arrepentirás.